Hola amigos, soy Aero39 y vamos a ver cómo mejorar el GROUP con GROUP PERSONALIZATOR en Ubuntu 1304, 12.10, 1204 y Linux Mine. GROUP PERSONALIZATOR es una nueva herramienta gráfica de GROUP 2 que ahora puede seleccionar la entrada de inicio predeterminada, cambiar la visibilidad del menú y de tiempo de espera, establecer los parámetros del kernel, deshabilitar entradas de recuperación y cambiar la resolución de pantalla, GFX Mode, todo por el uso de GROUP PERSONALIZATOR. Con GROUP PERSONALIZATOR puede establecer por defecto la entrada de sistema operativo en el boteo con facilidad, también ofrece opciones de visibilidad de tiempo personalizado y buscarse un nuevo sistema operativo. Para usuarios avanzados la opción de parámetros del kernel está disponible. El fondo del GROUP es bastante interesante, tiene características bastante interesantes. Hay opciones para configurarlo manualmente, pero como esta herramienta usted puede añadir fácilmente cualquier imagen en su comida, puede ajustar la resolución de encargo y también personalizar la fuente disponible. Novedades y correcciones de esta versión Afirmación Fijo de compare proxies Archivo readme actualizado Actualizar título predeterminado en script de entrada personalizados Agregar funcionalidad de entrada Añadir proxy Script personalizado si falta Solucionado de fallo al editar la única entrada visible Eliminar auto de proxies no válidos después de cargar Remover update cmd de diálogo de configuración si ya no se utiliza Ignorar espacios en blanco delante de las entradas de menú Corrige un problema de análisis de Ubuntu 1210 submenús Conectar por nombre solo si el nombre es único Volver a la funcionalidad de duplicar comprobar Sin utilizar la acción show info eliminado Vamos a ver como se instala Hay que escribir Sudo Add APT Repositori PPA Dos puntos Daniel Richter 2007 Group Customizer Luego hacemos un sudo apt-get update Update Y por último como siempre sudo apt-get install group personalizator Que bueno en inglés es Group Customizer Es la nueva versión de este programa Que funciona en Raring Rintail también Aunque yo había probado la antigua y funcionaba también en Raring Rintail Vamos a ver si acaba de leer los repositorios Y ya lo instalamos Y ya no debe salir en el DAS Las últimas líneas siempre tardan más porque lee los nuevos repositorios Bueno ya está acabando Trabajando como debe ser para nosotros Ya está pues sudo apt-get install group customizer De acuerdo Y ahora Salimos del terminal Y debe abrirse no sin problemas Group Customizer Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Vamos a cerrar la página Aquí lo tenemos Aquí tenemos las entradas Por si queremos borrar la antigua Altiguas kernels Configuración general Y cambiar Le podemos poner una imagen Podemos modificar el group Teniendo cuidado de no cargarnoslo Esta es la nueva versión de group customizer De acuerdo Pues nada más amigos Un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!